A partir del 15 de julio al 1 de agosto, el Instituto Nacional Electoral llevará a cabo una campaña para promocionar la participación de la ciudadanía en la primera consulta popular 2021 en contra de los expresidentes de la nación, en la que el organismo difundirá más de 377.000 spots en diversos medios y plataformas. La consulta se realizará el domingo 1 de agosto en el horario de 8 a 6 de la tarde, donde se preguntará si es de acuerdo que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar justicia y derecho de las posibles víctimas, que los ciudadanos deberán responder sí o no. Se instalarán entre 50.000 y 59.000 mesas receptoras a lo largo del país para la consulta popular, para la admisión de la opinión de la ciudadanía, en la que podrán participar casi 94 millones de electores, en la que por cierto se invertirán 1.499 millones de pesos, un tercio de lo que se había hablado en un principio. Primera vez en la historia los mexicanos son considerados para una toma de decisión y con esto podemos decir que la política ya no es solo para políticos, sino también para las ciudadanas y los ciudadanos. Pero, ¿por qué se habría de juzgar a los expresidentes? A decir de AMLO es... A Carlos Salinas porque entregó todos los bienes de la nación y del pueblo de México a sus allegados. A Ernesto Cedillo porque con el Fobaproa convirtió las deudas privadas de unos cuantos a deuda pública. A Vicente Fox porque engañó al pueblo. A Felipe Calderón porque declaró la guerra a la delincuencia sin atender las causas. Y a Enrique Peña Nieto por actos evidentes de corrupción que llevaron a la ruina al país. Gabriela Tindales de Cancún Channel y Contrapunto Noticias.